De familia. ¿Y a ti de dónde te viene la vocación de poli? De mi abuela. ¿En esa época había mujeres policía? Qué va. Mi abuela pasó todo tipo de penurias. Se tiró toda su vida trabajando en una casa sirviendo. Nunca lo comentó abiertamente, pero yo sé que sufrió abusos sexuales del hijo del señor de la casa. ¿Y nunca lo denunció? No. En esa época las mujeres se tenían que callar, lo tenían que vivir todo en silencio. Recuerdo que siempre me decía que si hubiera mujeres en puestos de autoridad, otro gallo cantaría. Me decía Dolores. Tú de Dolores solo el nombre, que nadie te obliga a nada. Seguro que se sintió muy orgullosa cuando te graduaste. Tengo una foto en casa con ella con una gorra de policía. Menos mal que no está viva para ver lo que me ha pasado, porque si no le da algo. Lola. Mira, a veces es bueno hablar las cosas. Y sacar lo que llevas dentro. Porque si no se te hace un agujero aquí en el pecho. Y luego un día explotas. Hablas como tu padre. Bueno, es que mi padre, cuando me pasó lo del ataque, pues se puso muy pesado con la ayuda psicológica. Y la verdad es que ahora se lo agradezco mucho. Yo ya estoy en tratamiento. Y me está ayudando, la verdad. Pero al final lo único que creo que necesito es tiempo, tiempo para asumir todo esto y... Y ver al agresor entre rejas. Mira, yo... Yo me sentía muy mal. Me sentía sucia. Me tiré dos horas debajo de la ducha y ni siquiera me podía mirar al espejo. No sé si te ha pasado a ti. Sí. Es de manual. Pues los manuales se aciertan. Mira, a veces ayuda tener a alguien cerca. A Pati a veces no sabes muy bien por dónde pillarla. Pero de verdad que es un gran apoyo saber que tienes a alguien ahí. Así que lo que necesites ya sabes dónde estoy, ¿vale? Muchas gracias. Ay, que se me queman las magdalenas. Abre tú, porfa, que las voy a sacar del horno. Abre tú, porfa, que las voy a sacar del horno. Abre tú, porfa, que las voy a sacar del horno. Abre tú, porfa, que las voy a sacar del horno. Abre tú, porfa, que las voy a sacar del horno. Gracias.